Hoy, hace exactamente 127 años, dos bandos irreconciliables libriaron en nuestra ciudad de Pozón Monte una cruenta batalla, la que se conoció después como la Revolución del 91, o en otras palabras, y mucho más real, la Guerra Civil de 1991. La historia, al parecer, trata de pasar inadvertida hasta el fecha. No se dice mucho de ella, sirve para crear ciertos dogmas de leyenda, pero fue algo real, fuerte, y que nos marcó como chilenos en esos crueles momentos donde dos bandos, almacenistas y congresistas, lucharon por el poder y las enormes riquezas que producía el oro blanco, llamado salitre, o también, como le decía el pueblo, caliche. El encargado de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Pozón Monte, Edwin López, nos autorizó a rescatar de su log algunas frases y contenido muy valioso que ella maneja de lo que realmente sucedió ese día. Dice López que, desde la última vez que escribí la crónica acerca de este acontecimiento, he recopilado nuevos antecedentes que me han impresionado por las atrocidades cometidas en el pueblo de Pozón Monte, ya que los libros de la historia de Chile solamente cuentan los resultados de la batalla, es decir, el triunfo del ejército constitucional, la muerte del coronel Eulogio Robles, la pérdida de la experiencia de Tacna, Erika, Tarapacay y Antofagasta, Atacama, para los Balmacedistas. De acuerdo con el memorándum de la Revolución de 1891, datos que fueron recopilados para la historia por un ayudante del Estado Mayor General, el experto Cervantes de 1892, en la parte oficial del coronel de Ejército Constitucional, don Adolfo Jolie, el sábado 7 de marzo, a las 7 de la mañana, se rompió el fuego de artillería en los cerros colindantes a la estación de Ferrerriles, que se sitúa al sur del pueblo. En esta parte oficial, como en el pasado, por el comandante en jefe del mismo ejército, coronel Estalinado del Canto, y realizado por el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tarapacá, coronel Emilio Gana, omitieron los hechos atroces que se hicieron públicos por intermedio de un periódico de Santiago, don Cristóbal, el 6 de marzo de 1895, cuatro años después. La crónica se titula 7 de marzo y señala, la batalla acaba de terminar. El pueblo estaba convertido en llamas, los halles y el lamento de los heridos moribundos llenaban el espacio. La escena era terrorífica, los soldados de la revolución, guiados por sus jefes y oficiales, se habían entregado al pillaje y a la devastación. Las mujeres jóvenes o ancianas caían en tierra víctimas de la lascivia salvaje de los vencedores. Esto solo al inicio de la crónica, y enmudecí totalmente, las atrocidades siguen. Tendió sobre una dura camilla de campaña protegido por el lábaro sacrosanto de la Convención de Ginebra, la Cruz Roja, y así acribillado por cien gloriosas heridas, el león del desierto, el heroico coronel don Eulogio Robles. Y cadáver ya, mutilaron sus miembros uno a uno, riendo con alaridos salvajes en presencia de su obra. Los restos del coronel fueron reclamados por el señor Federico Roblen, primer gerente de Nitro Raywell's Company, quien al momento de ver en las condiciones en que llegaba a Iquique, su amigo, falleció de un fulminante ataque al corazón. En el libro La Guerra Civil de 1891, la relación histórica de Francisco Javier Díaz, tomo 1, la campaña del norte de 1942, nos indica de que se quedaron en el pueblo, se enfrentaron en una batalla encarnizada entre los negocios, las casas, las constitucionales prendieron fuego a las casas, y el pueblo entero fue presa a las llamas. En medio de esa lucha, quedó gravemente herido el joven boticario Orestes Sánchez, quien atendía a los heridos en su botica, falleciéndolo pocos días después en el hospital de la Cruz Roja en Iquique, extraído desde el diario El Nacional. Hasta la fecha no existe nada que recuerde este episodio, que no solo vio correr la sangre de los mismos soldados chilenos que lucharon para apoderarse de estas tierras, sino que también en honor a sus antiguos habitantes, que sufrieron en carne propia el olor de la guerra.